una responsabilidad y nos definimos porque son tiempos de definiciones. Voy a compartir con ustedes un video precisamente que creo que es importante, un video que espero genere la reflexión rumbo a este domingo de consulta de revocación, ratificación de mandato. Desde aquí sí pedimos la participación, desde aquí no somos mercenarios ni mezquinos como en otros medios y como otros analistas que están precisamente desmotivando. En lugar de incentivar la participación, están desmotivando la participación para este domingo. Vamos a ver y escuchar este video que debemos de hacer circular todos en redes sociales. Somos nietas y nietos del 68, hijos del 88 y hermanas de los 43. Al día de hoy hay quienes nos tachan a las juventudes de ser la mal llamada generación de cristal. Nos dicen que no aguantamos nada, que somos conformistas, inconscientes, flojos, apáticas, privilegiados, consentidas, que somos frágiles y que todo nos ofende. Pero cuando decidimos salir, gritar, exigir, luchar y frente al no decir sí, entonces somos escandalosos, rebeldes, ninis, agresivas, gritones y hasta incompetentes. Vaya, parece que su punto es que sin importar lo que hagamos, somos nosotras y nosotros los que siempre estamos mal. Pero si hay algo en lo que tal vez no se equivoca y es en que somos privilegiados. Privilegiados por vivir un momento histórico, un momento en el que de una vez por todas se nos va a tomar en cuenta, donde por primera vez se le va a consultar a todas y a todos si queremos que el presidente continúe o se le revoque su cargo. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu abuelo. ¿Cuánto nos habríamos evitado si hubiesen tenido esta herramienta en el pasado para mandar lejos a los corruptos y rateros que nos gobernaban? Ahora luchamos contra la violencia en vez de tener que recurrir a ella. Es nuestro derecho de nacimiento. Nuestro motor es el amor y la firme convicción de que juntas y juntos tenemos el poder para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Porque no solo somos capaces de soñar con un mejor porvenir, sino que somos capaces de perseguir ese sueño de paz, justicia, bienestar y felicidad para hacerlo realidad. Generación tras generación, paso tras paso, lucha tras lucha, le hemos ido ganando batallas a quienes dicen que el que no transa no avanza. A quienes hicieron públicas deudas privadas y que nos obligan a pagarla a pesar de que ni siquiera habíamos nacido. A quienes se impusieron, a quienes se justificaron, a quienes nos llamaban tontos y tomaron decisiones a nuestro nombre sin consultarnos. Hoy nos llaman a no participar, pero ¿cómo se atreven después de toda la organización, persecución, represión y sangre que costó cada derecho conquistado? Pero no hay que confundirnos. Sabemos perfectamente que lo hacen porque creen que lo que se fue un día volverá. Y no quieren que se sepa que hoy tenemos una vía directa para sacarlos. Y esto no es nuevo, siempre nos han tenido miedo. Tienen miedo porque hoy sigue habiendo por ahí varios que creen que desde sus cargos pueden seguir robando. Pero la votación de este domingo 10 de abril marcará un antes y un después en la manera en la que se toman las decisiones de nuestro país. Califíquenos como quieran, acá aguantamos. Pero también agréguenos, conscientes, decisivos, osadas y organizados. Somos todo eso y además somos las que no se callan ante el machismo. Quienes no aceptan más la desigualdad y la discriminación. Los y las que salen a trabajar y estudiar cada día porque creemos en un horizonte más pleno, más feliz, más justo, más humano. Un futuro en nuestras manos, no en las de ellos. Ya no queremos más tlatelolcos, más halconazos, más devaluaciones, más represión, más fobaproas, más estafas maestras, más guerras contra el narco, más estelas de luz, más compra de votos, más atencos, más ayotzinapas, más privatizaciones ni más violencia. Llegó la hora de tomar el control, de salir a las calles, de convertir lo mío en lo nuestro, de tomarnos de las manos, de honrar el pasado actuando en el presente. Porque lo que nos mueve se quede, lo que nos pare se vaya. Yo voy a decidir. ¿Y tú, prefieres no hacerlo? Yo decido. 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 Y si me permiten decirlo abiertamente, yo decido. Mi querido Julián Atilano, qué chingón este video de los morros y las morras, de los muchachos y muchachas, de los chavos y las chavas. Que se comprometen. Se comprometen desde abajo, querido Julián. Está toda madre el video, Vicente. Muy emotivo, pero sobre todo muy honesto. Porque justo nos muestra que nosotros y nosotras tenemos la capacidad de decidir. Ya no es como antes, cuando solamente había un partido y era imposible que perdiera el PRI. Yo cuando era niño, en los 90 también, veía imposible la posibilidad de que el PRI perdiera y que existieran nuevas alternativas. Ahora existen. Ahora existe una democracia, la pluralidad. Ahora puede perder quien sea y puede ganar quien sea. En ese sentido, tenemos la libertad y el poder de decidir. Salgamos a las calles. Ha llegado ya el día. En el domingo ya se concreta este primer ejercicio democrático, de democracia directa. Es decir, nosotros podemos salir a las calles y decidir si se queda o se va el presidente. Aquí fuera máscaras y estamos promoviendo la ratificación, que se quede el presidente. Pero si hay alguien que piense lo contrario, adelante. Eso es la democracia. Pero no nos vamos a andar con hipocresías. No vamos a estar hablando o promoviendo el abstencionismo como lo está haciendo el INE o como lo están haciendo otros actores políticos. Aquí se promueve la participación y eso es la democracia. Por eso que siga el presidente Vicente y pues salgamos a la calle, llenemos esas urnas y hagamos un esfuerzo. Es un día, una mañana, unas horas. No nos cuesta mucho, un poco de esfuerzo salir a las calles y participar, hacer valer nuestra voz y sobre todo acuerpar al presidente porque él todos los días en la mañana y durante el día pues está dando la batalla, la 4T, los legisladores también ahí están dando la batalla, la burocracia, esta estructura también está dando la batalla. Pues ahora nos toca como ciudadanas y ciudadanos también poner nuestro granito de arena y salir a impulsar esa transformación porque el gobierno, nuestro presidente, necesita ese apoyo para continuar. Cuando se le planta de frente a los empresarios, cuando promueve la reforma eléctrica, cuando busca la soberanía energética, no podría aventar esa maquinaria, no podría aventar ese proyecto sin el apoyo popular. Necesitamos salir y respaldar esta 4T, Vicente. Y para cerrar...